ok este es el vídeo número 467 del curso de proyectos de software que hicimos el día de ayer miremos aquí el historial básicamente hicimos una modificación satisfactoria de un medio de pago es decir si estando aquí en la página cuando damos clic en el botón de activar desactivar nos aparece este anuncio este modal diciéndonos que registro actualizado que el registro ha sido actualizado el registro fue actualizado de forma satisfactoria y efectivamente cambia si nosotros vemos el id 1 para el medio de pago que es efectivo vayamos a la base de datos aquí en se que light está activo pero si refrescamos ese registro o la tabla en sí dando clic aquí en el botón de refrescado queda en cero lo que queremos hacer ahora es cambiar el estado de este botón y también el texto que aparece ahí cuando ubicamos el cursor encima del botón si está activo que diga desactivar medio de pago si está inactivo que diga activar medio de pago listo entonces el color tiene que cambiar el color tiene que cambiar listo entonces vayamos al código cuando se renderiza esa tabla voy a ir hasta la parte superior aquí esta tabla específicamente la columna en el índice 3 hace que se rendericen estos tres botones el botón de editar el botón de eliminar y el botón de activar y desactivar listo entonces a ver qué escribimos aquí necesitamos conocer el estado actual no lo conocemos sombre de seleccionar este fragmento de código presionar el control chip y para que aparezca el chat de github copilot e indico lo siguiente me gustaría que el botón de activar y desactivar tenga las siguientes características de apariencia y comportamiento listo entonces el primero si el medio de pago está activo que diga que diga desactivar en caso contrario en caso contrario en caso contrario que diga inactivar 2 si el medio de pago está activo el color del botón será sub sexo en caso contrario será podemos dejar warning miremos los colores que trae booster nos metemos a la página oficial podríamos dejar secondary será secondary ese color gris que más necesitaríamos enviamos este prom tal cual como está presionamos intro y ahí ya está procesando copilot para lograr que el botón para lograr que el botón de activar y desactivar tenga las características de apariencia y comportamiento que mencionas puedes modificar la función de renderizado para verificar el estado del medio de pago y ajustar el botón en consecuencia entonces la columna en el índice 3 la cuarta columna ahí indicamos null no se accede como tal al o sea no estamos indicando un atributo de los datos que vienen del servidor de la tabla entonces aquí creamos una constante que dice is active se lee del atributo activo de la data que se está renderizando y de ahí en adelante se especifica de la clase del botón y el texto del botón sustituimos ahí reformateamos para reformatear damos clic derecho y utilizamos el comando formatear documento yo suelo utilizar los atajos de teclado shift al f ok escribamos aquí como mensaje voy a quitar asumiendo activo si es activo el atributo asumiendo que activo es el campo que indica si el medio de pago está activo perfecto en lógica de apariencia apariencia de determinación de apariencia y comportamiento listo vayamos a la página aquí está refrescamos a ver qué pasa activar en qué estado se encuentra el bot está en cero porque entonces lo muestra como si si estuviera activo a ver el botón editar queda como tal si está activo que sea su sex que trae data quiero mirar que trae data porque no está funcionando como necesitamos que funcione vamos al navegador control r y vemos la salida entonces en el caso de efectivo miremos la data false básicamente está como una cadena de caracteres entonces lo que podríamos hacer aquí es decir boolean para que esa cadena se convierta a a ver claro pasa lo siguiente por ejemplo si nosotros decimos aquí porque queda bueno si le vamos a activar tan esto debería quedar en no queda como no y aquí en qué valor está está extraño hay un comportamiento raro listo esa cadena que hay en en ese registro dice true y aquí viene a ver como un arreglo si viene como un arreglo los atributos no tienen nombre o si tiene nombre y los valores son valores numéricos la la llave como tal el nombre de la propiedad porque porque es así row type data entonces lo que podríamos hacer aquí es fácil digamos data punto activo es igual a true y lo otro que hay que tener en cuenta este activo viene en el índice 2 o sea tendremos que hacer esta lectura así miremos el comportamiento control r también quiero imprimir el contenido de esta variable también quiero imprimir el contenido de esta variable log a ver control r aparece en todos false a es true en mayúscula en mayúscula así ok true en mayúscula limpiamos esta terminal control r true ahí ya queda así entonces tan no se reactiva hay que mirar como activar en la base de datos debe estar cero y listo lo cambiamos queda en verde queda con el valor sí en el siguiente vídeo verificaremos el resto de cosas que hacen falta para que tenga un comportamiento lógico el estos botones prácticamente la columna activo ya está lista adiós